hola amigas tejedoras bienvenidas yo soy su amiga Angie Valenzuela y en esta ocasión no traigo un proyecto en sí me han pedido que tienen dudas referente a hacer las disminuciones más que nada es para las personas principiantes vamos a explicar tres cosas nada más el arito con el que empezamos a tejer la cadena los puntos altos y las disminuciones esto es repito para las personas principiantes empezamos para realizar para el inicio de nuestra cadena bueno tienes vas a envolver tu dedo voy a tratar de hacerlo muy despacio para que se vea lo sostienes con el otro dedo te debe quedar así cruzado uno sobre el otro ahora tomas tu aguja la pones por debajo de este hilo vas a agarrar este hilo lo pones hacia arriba ahora vas a pasar el siguiente y te va a quedar así muchas personas lo dejan así y ya empiezan a tejer a mí me gusta reforzarlo hago una cadenita y la jalo y la aprieto para que no se me mueva mucho y no se me desbarate el tejido que quede mejor reforzado vamos a repetirlo lo sacamos es muy fácil de desbaratar mira viste pones tu dedo lo enrollas con tu aguja te vas a ayudar vas a pasar el que está abajo lo vas a pasar hacia arriba ahora el que te había quedado por arriba lo vas a pasar y ahí lo tienes lo sostienes con ambos dedos haces una lazada la pasas por la argollita y estiras y aquí tenemos ya para iniciar a hacer nuestra cadena ahora espero que con estas dos veces se haya entendido si no dale pausa al vídeo y vuélvelo a repetir ahora vamos a hacer las cadenitas tienes tu lazada tu argollita perdón esta es tu argollita haces una lazada la lazada que hiciste la tienes que pasar por dentro de la argollita que tienes y ahí tienes tu primer cadenita es que fácil voy a hacer más grande la argollita para que se vea mejor tienes tu argollita lazada la lazada que hiciste la tienes que pasar por medio de la argollita ahí tienes ya una y dos cadenitas nuevamente lazada la pasas por la argollita y ahí tienes ya tu tercer cadenita una dos y tres nuevamente lazada la pasas y ya tienes otra cadenita y así yo te recomiendo si nunca has tejido o eres principiante nunca lo has hecho no pierdes tiempo dedícale un tiempecito a estar practicando nada más mira así de fácil la desbaratas y la vuelves a hacer esto que para que tu mano se suelte una vez que ya sientes que tu mano está soltada y puedes hacer la cadenita con mucha facilidad ya pasas al siguiente paso que va a ser los puntos altos volvemos a hacer el anillito de inicio lo envuelves con la aguja vas a pasar el que está abajo luego el otro lo sostienes lazada lo pasas jalas y aprietas aquí tienes ya tu primera argollita de inicio lazada la pasas por la argollita y ahí tienes ya tu primer cadena lazada argollita lazada paso por la argolla lazada y después conforme vayas practicando la mano se te va a soltar yo te recomiendo que practiques con un hilo grueso y una aguja grande también una vez que ya tienes así mucha soltura entonces si empezamos a practicar los puntos altos una vez que ya te sientes segura ya aprendiste a hacer tu primera argollita inicio y las cadenitas ahora vamos a hacer los puntos altos de dos sacadas tengo aquí yo nueve cadenitas y yo quiero hacer una hilera de diez puntos altos pero tengo nada más nueve cadenitas entonces voy a hacer una dos tres cadenitas más hago una lazada y en la cuarta cadenita o sea donde estaba sosteniendo uno dos tres y en la cuarta ahí voy a hacer mi primer punto alto quiere decir que dentro de la cadenita vas a pasar tu aguja vas a hacer una lazada la vas a pasar te van a quedar tres argollitas o tres aritos vuelves a hacer una lazada vas a pasar nada más las dos primeras y te vuelven a quedar dos aritos nuevamente lazada y lo pasas ya hiciste un punto alto aunque el inicio la verdad hiciste dos las tres cadenitas que hiciste correspondieron a un punto alto ahora a cada punto alto perdón a cada cadenita le va a corresponder hacer un punto alto y vamos a tener un total de diez puntos altos aun cuando nada más habíamos hecho nueve cadenitas porque las tres que hicimos adicional fueron nuestro punto alto número diez o número uno en este caso que vamos iniciando llevamos dos lazada en la siguiente cadenita mira aquí tiene lo hiciste esta es la siguiente ahí a ver se ve ahí introduces la aguja haces una lazada la pasas pasas dos argollitas que es tu primer sacada lazada y pasas las últimas dos argollitas y aquí estamos haciendo puntos altos de dos sacadas que es el punto que más utilizamos casi para todos los tejidos si tú sabes hacer la cadenita y los puntos altos ya puedes empezar a hacerte alguna prenda lazada en la siguiente punto alto lazada introduzco inmediatamente en la cadenita que sigue sin brincarte ninguna cadena y esto lo vas a saber al final lo cuentas tienes que tener en total diez puntos y 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 Aquí hemos llegado ya a la última cadenita, este recuérdate que es el nudo de inicio, nada más en la última y aquí deberías tener ya 10 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Ahora para regresarnos, para seguir creciendo nuestro tejido, vas a hacer las cadenitas que aprendemos a hacer aquí al inicio. Vas a hacer 3 cadenitas al aire, lazada, perdón, lazada, pasa por la argolla tenemos 1, lazada, pasa por la argolla tenemos 2, lazada, vuelve a pasarla y tenemos 3 cadenitas que van a ser nuestro primer punto alto, este. Porque tenemos que hacer punto alto sobre cada punto alto. De reverso es muy fácil porque te van quedando estos hoyitos, mira, ya no tienes que buscar la cadena, en estos hoyitos es donde va a corresponder cada punto alto. Este ya lo tenemos con las 3 cadenas, el segundo lo pasas, pasas 2, lazada y vuelve a pasar los otros 2. Hacemos, haces una lazada, en el siguiente hoyito, aquí, es nuestro tercero, lazada, lo pasas, lazada, pasas 2, lazada y pasas los otros 2. Ahí llevamos ya 3, mira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, punto alto sobre punto alto. Lazada. Y esto no es más que irlo repitiendo, lazada, hasta que tu mano se acostumbre y se suelte y ya lo puedas hacer fluido. Vamos a volver a hacer otro punto alto, un poco más despacio, lazada, introduces la aguja, lazada, la pasas, la lazada por donde introdujiste la aguja, te quedan 3 aritos, lazada, pasas los 2 primeros, lazada y pasas los últimos 2. Nuevamente, lazada, introduce tu aguja, haces lazada, la pasas por donde introdujiste la aguja, te quedan 3, lazada, pasas los 2 primeros, lazada y los vuelves a pasar. Y el último punto alto va a ser sobre el último punto alto. No hay hoyito, pero vas a buscar la última cadenita, donde cierra, lazada, 2 y 2. Hiciste 10, te deben de haber quedado 10 arriba también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para regresarnos, nuevamente haces 1, 2, 3 cadenas. Y ya te vas repitiendo punto alto sobre punto alto, incluso puedes hacer un tapetito de puros puntos altos que quedan muy bonitos. Nada más haz tu cadena más larga, que será un tapetito para el comedor. Uno de rectángulo, haz unos 50 cadenitas, le van a corresponder 50 puntos altos, 50 puntos altos hasta lo largo que lo desees. Eso para que practiques y puedes ir haciendo unos tapetitos muy bonitos. O un posavasos así cuadradito, nada más te sigues en puntos altos del tamaño que lo quieras. Y lo vas repitiendo y repitiendo. Ahora, que es lo que me habían pedido en uno de mis videos que tenían dudas referente a cómo hago las reducciones. Vamos a reducir aquí. Hicimos las 3 cadenitas, giramos el tejido, vamos a hacer la primer disminución o reducción. Voy a hacer una lazada. Introduzco la aguja. Lazada y la paso. Paso, tengo 3 aritos, lazada, paso los 2 primeros. Aquí para terminar el punto alto debería ser lazada y pasarlo. No lo voy a hacer. La voy a dejar en espera porque voy a disminuir. Hago lazada y me voy al siguiente punto alto. Introduzco, lazada, lo paso, paso 2, me quedan 3 argollitas, hago una lazada y las voy a pasar todas juntas. Aquí tengo un punto alto, que son las 3 cadenitas. Aquí, 1, 2, 3. Debería tener 3 puntos altos. Pero como estos dos los uní juntos, en la siguiente hilera ya solamente voy a tener 1 y 2. Ya no van a ser 3. Y así vas a reducir. Ahora te vas a ir punto alto sobre punto alto hasta llegar al final de la fila, que vamos a hacer otra reducción o disminución. Cuando vas a llegar al final de tu línea, revisa que te falten 3 puntos altos para terminar 1, 2, 3, que son los mismos 3 con los que trabajamos aquí. Entonces, hago una lazada, introduzco la aguja, tengo 3 argollitas, hago la primera sacada, ya no hago la segunda. Hago una lazada, me voy al siguiente, lo paso, tengo 1, 2, 3 argollitas, hago la primera sacada, no hago la segunda. Ahora me quedan 3 argollitas juntas, voy a hacer lazada y las 3 las voy a pasar juntas, para que estos dos, estos dos ya van a ser un solo punto alto. Ahora lazada y sobre el último punto alto, ahí vamos a hacer normal, un punto alto. Hago 1, 2, 3 cadenitas para regresarme, giro mi tejido y mira aquí ya se nota como te mencionaba. Aquí ya no son más dos, te queda un hoyito solamente. Si yo no fuera a hacer disminuciones en esta fila, primer punto alto, en el primer hoyito, punto alto, en el siguiente punto alto. Aquí tengo 3 puntos altos y si revisas la secuencia acá abajo, eran 4, 1, 2, 3, 4, arriba ya nada más me quedaron 3, porque estos dos los hicimos 1 al unirlo. Y eso es lo que vas a ir repitiendo todas las vueltas, pero en el caso de que me están preguntando, yo hice una fila de una disminución y en la siguiente fila hice una disminución doble. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones. Iniciamos con nuestras 3 cadenas para regresar, lazada, vamos a hacer donde unimos los 2, el primer punto alto sin cerrarlo, tenemos 3 argollitas, me van a quedar 2, no termino el punto alto, lo dejo en espera. Lazada, me voy al punto alto siguiente, que está solo, lo paso, paso nada más 2 argollitas, ahora sí me van a quedar 3, estas 3 las voy a pasar juntas. Ahí tengo ya mi primer disminución, pero necesito hacer 2 disminuciones, hago una lazada y voy a repetir esto mismo, donde correspondería un punto alto, voy a hacer un punto alto sin cerrarlo. Hago una sacada, no lo cierro, lazada, paso 2, me vuelven a quedar 3 argollitas y las cierro juntas, ahora un punto alto normal. Y aquí tenemos ya una reducción doble. A ver, déjalo, acerco, lo pongo para la cámara de lo mejor que se vea. Aquí solamente, vamos a estirarlo para que se distinga mejor. Aquí solamente hicimos una disminución y acá arriba hicimos 2. Punto alto. Una disminución. Y dos disminuciones. Y esto se va a ir haciendo así. Y eso es todo, ya nada más queda que lo vayas practicando. Si tienes dudas, dale pausa al video y vuélvelo a repetir. O bien, si no me he explicado bien, déjame aquí abajo en los comentarios alguna duda. Espero que te haya servido y que haya sido de utilidad. Yo lo único que te recomiendo es que practiques esto. Bueno, para uno que ya lo ha hecho, se le hace lo más sencillo, ¿verdad? Pero si nunca lo has hecho, lo único que es, es practicar. Y yo te recomiendo que te agarres así, estás oyendo algo, viendo televisión y hacer cadenitas. Cadenitas, cadenitas, cadenitas hasta que se te suelte la mano. No pases a los puntos altos. Hasta que tú no sientas que la cadenita ya la haces con mucha fluidez. La haces chiquita, la haces floja. O sea, ya te sale muy natural. Entonces, cuando ya la domines, entonces sí pasa a los puntos altos. Ya las disminuciones, ya es un poquito más avanzado. Si quieres, como te recomendaba hace rato, nada más haz tapetitos de puntos altos. Y ya cuando te sientas más segura, le incluí las disminuciones. Te repito, porque en un video anterior me estaban diciendo que tenían dudas con las disminuciones. Y aproveché que iba a hacer este pequeño video para incluirlas. Espero que haya sido de tu ayuda, que te haya gustado. Recuerda suscribirte a este canal, darle like si te ha gustado y compartirlo en tus redes sociales. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Y recuerda que sentir, pensar y hacer, eso, eso es tejer. Teje con el corazón.